Buenas, estamos aquí con Noelia Pedroche, psicóloga, y pues creo que ya era hora de que tuvieras acceso a atención psicológica de calidad. Entonces os he traído a Noelia, personalmente la conozco desde hace muchos años, sabía ya de antemano cuál era su trayectoria profesional, y aunque no obviamente he sido paciente suyo, sí que me ha estado contando muchas veces sobre sus resultados y confío plenamente en ella. Entonces tenemos aquí a Noelia y vamos a hacer una serie de preguntas para que nos cuente un poco quién es su trayectoria, qué es lo que hace, y para cualquiera que quiera contratar sus servicios podéis ir a la página web www.metanorte.org barra psicólogo y ahí tendréis un formulario de contacto. Os dejaré el enlace en la descripción. Así que bueno, Noelia, un placer tenerte aquí con nosotros. Igualmente. Cuéntanos, primero de todo, si no te importa quién eres, básicamente, y cuál es un poquito hasta donde tú consideras importante contarnos tu trayectoria profesional hasta el día de hoy, qué es lo que haces. Vale. Bueno, yo me llamo Noelia, como bien has dicho, y actualmente estoy trabajando en mi propia consulta de psicología clínica situada en Valencia, en España. Hace siete años tomé la decisión de montar esta consulta y bueno, pues desde entonces la verdad es que por aquí han pasado muchísimos pacientes con diversas problemáticas. Previamente he trabajado en dos centros. El primero donde trabajé era una ONG que estaba dedicada principalmente al mundo y la problemática de las adicciones, pero también trabajábamos terapia individual, sobre todo patología dual. Después estuve en otro centro de adicciones, en este caso era un centro privado, y ahí me encargaba especialmente del área privada, de todo lo que tiene que ver con psicología clínica. Después de esta experiencia es cuando decidí montarme por mí misma la consulta en la que actualmente estoy ejerciendo. Muy bien. Corrígeme si me equivoco, pero por cuenta propia, es decir, con tu propia clínica, llevas aproximadamente siete años, ¿correcto? Siete años, exactamente. Antes de eso ya has trabajado en el ámbito clínico. Sí. Muy bien, y antes de eso estuviste con la ONG. Sí, anteriormente. Yo tengo entendido, bueno, primero de todo, tengo que cortar, tengo que decir una cosa muy importante, y es que, aunque has dicho que tu clínica está en Valencia, yo entiendo que también trabajas online. Exacto, sí. En esa mayoría de la gente a esto no va a vivir en Valencia. Claro, claro. Hoy en día la tecnología nos permite poder hacer una terapia con la misma calidad y la misma cercanía a través de plataformas como la que tú y yo estamos utilizando de Skype, y los resultados en diversos estudios están demostrando que son igual efectivos que una terapia presencial. Por eso me gusta Noelia, porque enseguida saca los estudios. Hablando de los estudios, yo tengo entendido que tú utilizas la metodología cognitivo-conductual y tengo entendido que tienes cierto respaldo científico al respecto. Entonces, cuéntanos un poquito, muy brevemente, sobre eso y exactamente en qué consiste y cómo trabajas en ese sentido. Claro. A ver, la psicología tiene diferentes orientaciones o vertientes para trabajar realmente los mismos problemas, ¿no? Entonces, la terapia cognitivo-conductual es la rama clínica que más evidencia empírica ha acumulado a lo largo de los años. Esto, ¿qué quiere decir? Pues que cada una de las herramientas, los protocolos y los métodos que utilizamos, los cognitivo-conductuales, están avalados por estudios científicos. Es decir, se prueban en muestras de población a lo largo, longitudinalmente a lo largo de los años o bien en diversas poblaciones, en diversas culturas y si los resultados son cualitativamente mejores que otras ramas, otras vías e incluso que medicación psiquiátrica. Entonces, la corriente cognitivo-conductual es la que al final garantiza que con esas herramientas la terapia sea lo más breve posible, pero que los resultados se mantengan el máximo tiempo que es posible hoy en día en psicología. ¿Cuánto se pueden mantener los resultados, Noelia? Dependiendo del trastorno. Por ejemplo, un trastorno simple, como podría ser una fobia, una fobia a las alturas, una fobia a las cucarachas, una fobia a las serpientes, el tratamiento es un protocolo realmente de más o menos 10 sesiones, cada persona tiene una capacidad de aprendizaje, pero el protocolo sería en 10 sesiones y los resultados, en principio, son para siempre. En otros trastornos, por ejemplo, si estamos ante una persona con una depresión, un historial depresivo de 10 años, que también está medicado desde hace 5 o 6 años, el tratamiento es mucho más largo, se puede extender 6 meses y hacer sesiones de seguimiento cada 2, 3, 4 meses. Siempre los cognitivo-conductuales, una cosa buena que tiene es que hay una gran diversidad de herramientas y entonces, dependiendo de la persona, el perfil de su historial, elegimos las herramientas que mejor se acoplen a esa persona en concreto. Vamos, que intentamos en la medida de lo posible personalizar el tratamiento de la persona. Claro, exacto, siempre. No simplemente pasar una plantilla y se ha acabado. Eso no funciona. Vale. Eso no funciona. No hay que personalizarlo porque cada persona tiene ya unas habilidades propias aprendidas, unas habilidades de afrontamiento. Hay cosas que ya sabe, entonces no vamos a reiterar y reaprender lo que ya sabe hacer bien. Entonces, siempre, por eso utilizamos una evaluación que suele durar entre 2-3 sesiones en la mayoría de casos. Entonces, claro, es una evaluación muy exhaustiva, donde pasamos cuestionarios, pasamos baterías, entrevista clínica. Entonces, se hace un perfil lo más pormenorizado posible para que las herramientas que apliquemos estemos prácticamente seguros de que van a funcionar. Muy bien. Cuando dices baterías, entiendo que son baterías de test psicológicos. Exacto, sí, sí, claro. Como tú también eres psicólogo, hablamos por demasiada terminología. Porque lo tengan claro también. Claro, sí, pero una batería es, pues, por ejemplo, queremos evaluar habilidades sociales y una batería son varios test cuestionarios que están protocolizados, que es idóneo que se pasen juntos. Muy bien. Vale, entonces, según tengo yo entendido también a través de tu web y lo que tú haces y lo que hemos hablado, estamos hablando de cuatro fases generales en el proceso de terapia. Exacto. La fase donde aprendemos un poquito sobre el paciente, la fase en la que decimos un poco qué es lo que está pasando de cómo lo tratamos, el tratamiento y el seguimiento. ¿Algo que quieras matizar sobre qué incluye cada área? Sí. ¿Puede esperar uno durante la acción en cada área? La evaluación es lo que ya hemos comentado, ¿vale? Se evalúa tanto la problemática como el perfil de la persona que tengo delante. La fase de explicación de hipótesis es muy interesante porque le explicamos a la persona tanto por qué le ocurre lo que le ocurre, desde cuándo le ocurre, cuál es el origen, qué tipo de aprendizaje se ha hecho para aprender esa conducta, esa emoción que le está produciendo sufrimiento y sobre todo por qué se mantiene. Es decir, qué conductas o qué pensamientos están haciendo que a lo largo del tiempo, por muchos esfuerzos que una persona intente para conseguir quitarse ese sufrimiento, no le está funcionando. Y luego pasamos, evidentemente, a la terapia, ¿no? Que es a lo que la gente viene, tú dame herramientas. Entonces, la terapia es una fase, es la más extensa, es peculiar, porque además es muy dinámica en la cognitivo-conductual, es muy dinámica. No es este concepto del psicoanálisis, del paciente habla y el psicólogo, le suena reloj, exacto, le suena reloj, págame y ya está. No, es un aprendizaje, es como aprender un nuevo idioma. Es decir, los psicólogos lo que vamos a hacer es enseñar una herramienta, comprobar que la persona la ha entendido, comprobar en sesión que con uno o dos ejemplos lo aplique y luego mandar tareas, pautas, para que lo haga fuera de consulta. Entonces, el aprendizaje se consolida, se interioriza, de ahí el éxito, la cognitivo-conductual. Y la última fase es cuando la persona ya ha conseguido aprender a interiorizar estas herramientas, lo que hacemos es una supervisión. Es decir, vamos soltando, vamos alargando sesiones. Noelia, por desgracia, se te ha entrecortado un poco el audio en los últimos 10 segundos, entonces vuelve a contarnos la fase de seguimiento y cortaré esta parte. Vale, no me vas a ir con las mismas palabras, pero lo digo igual. Solo la de seguimiento, vale. Pues bueno, llegados a la fase de seguimiento, el paciente ya ha interiorizado y aprendido las herramientas que le hemos ido enseñando en la fase de terapia, entonces el objetivo es una supervisión. Es decir, el paciente en su día a día, en su vida real, fuera de consulta, va aplicando estas técnicas y el psicólogo cada dos, tres, cuatro, un mes, tres meses, vamos alargando las sesiones, vamos observando si la está aplicando bien, si hay que corregir alguna cosita, hasta el final de la terapia, que ya tendría la alta terapéutica. Muy bien. En la fase de tratamiento como tal, la tercera fase, nos comentabas un poco de hacer deberes en casa, por así decirlo, que se aplique en ellos, lo que se mientas o lo que tengan que hacer. ¿Cuánto tiempo pueden tener que dedicarle por su cuenta a este tipo de cosas? Vale, va a depender mucho del tipo de trastorno o de problemática, no tiene por qué ser trastorno, mucha gente que acude a terapia no tiene ningún trastorno. Es decir, pues puede ser que tenga un proceso de duelo, una ruptura de problema. Entonces, tiene emociones de miedo, tiene emociones de ansiedad, de tristeza, de abandono, de soledad, pero no hay ningún trastorno detrás. Entonces, va a depender un poquito, ¿vale? Vamos a suponer que estamos con una persona depresiva, pues quizás, si es una persona que ni siquiera se levanta de la cama, las tareas que le mandemos van a estar muy poquito a poco, muy machacaditas. Entonces, igual en una semana lo único que tiene que hacer es ducharse cada día. Entonces, el tiempo que cada día le va a dedicar sería lo que dura una ducha, 15, 30 minutos, ¿no? Pero si, por ejemplo, estamos en una fobia, ¿no? Por ejemplo, una fobia en las alturas, a lo mejor la tarea es una tarea de terapia cognitiva, vamos a analizar los pensamientos, entonces tienes que hacer un protocolo de análisis de racionalización de pensamientos y eso te puede llevar al día una hora. Pero si me preguntas por una media, ¿vale? Yo intento, porque las personas trabajan, están ocupadas, que a la semana sean un máximo de dos, tres horas en total, ¿vale? Y me reitero, siempre nos adaptamos. Es decir, si una persona realmente, su agenda está ocupadísima, intentamos sintetizar las tareas o, bueno, pues explicarle lo que sí que es importante que haga y lo demás lo podemos hacer juntos en consulta. Muy bien, muy interesante. Voy a hacerte una pregunta un poco mala para ponerte contra las cuerdas, pero creo que es interesante. En tu cabeza, ¿vale? ¿Qué porcentaje de gente o qué cantidad de gente consideras que o abandona la terapia o simplemente no consigue los resultados que estaban esperando? Vale, ¿en porcentaje? A ver, realmente, esto suele ocurrir con un perfil. Por eso no te voy a decir porcentaje. ¿Qué perfil? Y te explico cuál es el perfil. El perfil de personas que no vienen a terapia por propia voluntad. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, personas con un problema de adicción, ¿no? O sea, soy adicto al juego y acabo yendo a consulta porque mi pareja prácticamente me obliga o me fuerza o me amenaza que si no voy a una terapia se separa, se divorcia de mí. Entonces, claro, cuando una persona no quiere producir un cambio por sí mismo llega un momento en que la terapia es que no funciona y tanto la persona como en este caso yo decimos, mira, si vienes aquí o hacemos una consulta online no te abres, no me cuentas, no haces las tareas realmente estamos perdiendo el tiempo. Entonces, más que de abandono, sí que hay perfiles que, por ejemplo, es un abandono. Los trastornos de personalidad, tipo bipolar, tipo esquizofrenia, narcisista, suelen producir abandono porque no tienen conciencia de trastorno, conciencia de enfermedad, que decimos, ¿no? O, por ejemplo, pensemos en anorexia, ¿no? Muchas veces vienen a cumplir los dos perfiles, ¿no? No tienen conciencia de enfermedad y además suelen venir bastante obligados por los padres, ¿no? Entonces, claro, o bien los captas muy bien y conectan mucho contigo y esto no tiene nada que ver con ciencia ni con cognitivo-conductual, esto tiene que ver con las habilidades personales de cada psicólogo y la conexión entre paciente y psicólogo o bien, seguramente, esa persona abandone. Hay que ser consciente de que esto también ocurre. La ciencia de la psicología está muy avanzada, pero, y más que va a avanzar con todas las técnicas de neuroimagen y neuropsicología, las neurociencias, pero hay unas limitaciones, claro. Tenemos que seguir estudiando y avanzando. Sí, bueno, yo tengo mi confianza en que las habilidades sociales de Noelia sean interesantes, ¿vale? Sobre todo considerando la cantidad de pacientes que tengo entendido que ves de forma habitual. Muchos, muchos. Y, bueno, última pregunta, ¿vale? Si te parece bien o penúltima pregunta, dependiendo. Claro. Me he dado cuenta que ahí detrás tuyo hay como un guiado de cosas enmarcadas. ¿Todos estos son cosas que has hecho, Noelia? Sí, estos son, pues, el título de la carrera, de la licenciatura en psicología y los tres másters que he hecho, el de adicciones, adicciones comportamentales y psicología clínica. O sea, luego he hecho muchísimos más cursos formativos, tanto online, presencial. En septiembre empiezo mi cuarto máster de psicología general. Bueno. No paro de estudiar, la verdad. ¿De psicología general sanitaria? Para hacer, sí. Vale, sí. Sí, sí. Ahí estamos también. Según cuando estéis viendo este vídeo, a lo mejor ya tiene ese cuarto máster. Ya veremos. Es posible, es posible. Al final, para ser un buen profesional, pero no solo en la psicología, yo creo que todos los que nos dedicamos a la parte de sanidad y del bienestar de los demás, es prácticamente obligatorio tener que estar formándose en todos los nuevos programas que salen, los nuevos tratamientos, los nuevos métodos. Por ponerte un ejemplo muy sencillo, yo cuando acabé la carrera, las terapias de tercera generación existían. O sea, no, es que ni nada, absolutamente nada. Y ahora no podemos trabajar sin ellas, ¿no? Que sería, pues, mindfulness, aceptación de compromiso, todas estas terapias que cada vez están recogiendo más evidencia científica. Y también las vamos aplicando en la consulta. Sí. Muy bien. Pues, Noelia, mucha información y bastante completa, la verdad. Ya última pregunta, y con esto terminamos. ¿Qué le dirías a la persona que está viendo este vídeo y se plantea ponerse en contacto contigo? Vale, si realmente alguien está viendo este vídeo, entiendo o intuyo que se haya llegado hasta aquí es porque realmente se está planteando buscar ayuda profesional con un psicólogo. Entonces, yo le animo a que al menos lo pruebe. Porque muchas veces, simplemente con una primera consulta, simplemente en la primera consulta de evaluación, el hecho de descargar y contarle a un profesional lo que te ocurre y que ese profesional le ponga nombre, le empiece a decir por qué le ocurre, le haga preguntas, que le haga replantearse ciertas cosas, ya desde la primera sesión hay un alivio. Entonces, si una persona está sufriendo ese malestar le acarrea, consecuencias negativas, no solo en el área personal, sino en el área social, en el área laboral, ya considera que no lo controla, hoy en día tenemos este recurso de la psicología y por lo menos hay que intentarlo, ¿no? Muy bien, muy bien dicho, Analia. Pues está, eso es todo. A quien pueda interesarle, a quien quiera probar o esté dispuesto a probar, de nuevo, en www.metanorte.org barra psicólogo, tenéis el formulario de contacto para hablar con Analia y, pues, si se tuerce, nos vemos ahí y si no, pues ha sido un placer. Hasta luego. Sinceramente, es necesario, yo creo que si tú estás sufriendo es un dinero bien invertido, por supuesto, ha sido, Jorge, decir, ya se puede hacer terapia presencial, mi teléfono se quemaba. Gracias. Gracias. Gracias.